Una nueva jornada de incorporaciones promueve la 5ª Brigada del Ejército en el Departamento de Santander. En esta oportunidad la convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 y 24 años. Le va a servir hacia adelante para acumular su tiempo en pensión y acceder a cargos públicos que se lo están exigiendo. Están recibiendo un 30% de un salario mensual legal vigente, no se tenía antes y obviamente es un bastante alivio para estos jóvenes que van a prestar su servicio militar. Diez días restan para que la jornada culmine y forma parte de los 200 años que celebra el Ejército Nacional. Para prestar su servicio militar obligatorio deben inscribirse en la página www.militarmilitar.nv.co, traer sus cédulas de ciudadanía y la mejor disposición para prestar su servicio militar. En caso de que no alcancen para esta incorporación viene la convocatoria del tercer contingente para el mes de agosto. Quienes se presenten durante esta jornada podrán ser parte del selecto equipo de los héroes bicentenarios y acceder a grandes beneficios, principalmente en remuneración, salud, educación y tiempo de servicio. Los interesados podrán acercarse al distrito más cercano en Santander. Por último, hacer la gran invitación a estos jóvenes para que definan su situación militar, para que hagan parte de esta gran empresa, de su ejército nacional, donde a futuro se van a ver recompensados por esa satisfacción y el deber cumplido de haber prestado su servicio militar en su país. En departamentos como Norte de Santander, Sur del Cesar y Arauca también se lleva a cabo la misma convocatoria.